Y la oposición estalló porque AMLO fue a comer al restaurante El Cardenal. Bastó un video de 2 minutos con 29 segundos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el restaurante El Cardenal para que los opositores en redes sociales comenzaran a criticarlo y se volvieran locos. Andrés Manuel aparece con Tito, dueño de El Cardenal, y platica sobre la nueva normalidad. Además, le reconoce al empresario restaurantero que no haya despedido a ningún trabajador, a pesar de haber estado parado tres meses el local. Reconoció a los empresarios con dimensiones sociales y también afirmó que el restaurante no era tan caro. Ese video, muy emotivo, fue usado por la oposición para criticar a Andrés Manuel. Primero, fueron periodistas reconocidos que mostraron su enojo. Y pronto hubo robots compartiendo esos mensajes. En Twitter, las palabras El Cardenal fueron tendencia ayer y aún lo es hoy. Las críticas fueron tan pero tan viscerales que, por ejemplo, hubo periodistas que le pidieron a AMLO tomarse videos en locales vacíos donde habían desaparecido las fonditas. Aquí, algunos de los ejemplos de las críticas, entre comillas, de la oposición clasista y racista, quien ayer estalló de odio porque AMLO se atrevió a ir a comer a El Cardenal. Por ejemplo, Claudia es Claudia dijo, Gatel hoy sigue insistiendo, quédate en casa, a la par, Obrador, publicando su aquí comiendo en El Cardenal con Beatriz. Siento pena por López Gatel. Luis Cárdenas MX aseveró lo siguiente. El Cardenal es un restaurante de buen nivel en la Ciudad de México. No es tan fifí, pero definitivamente no es una fondita. El presidente no apoyó a miles de fonditas que no pudieron pagar a sus empleados y quebraron. Debería grabarse en locales vacíos que antes eran fuente de empleo. Nina Ríos dijo esto. El presidente más empático, moral y austero que ha tenido México, escoge a El Cardenal, un lugar al que su base jamás pisará, para su mensaje de solidaridad y hablar de la nueva normalidad. Y se pregunta, ¿cinismo, incongruencia, locura? Latinus no se quedó atrás diciendo lo siguiente. AMLO presume comida en El Cardenal para demostrar que debemos ir hacia la nueva normalidad. COVID-19, coronavirus. Arroba Ceci Fernández dijo esto. Casi 100 mil muertos. 60 mil por violencia e inseguridad. 40 mil por el COVID. López. Vente Beatriz, vamos a comer a El Cardenal. López Dóriga tampoco se quedó atrás y dijo lo siguiente. Y mientras en Palacio Nacional ofrecen la conferencia por la situación del coronavirus, el presidente López Obrador informó de su visita a El Cardenal. Ciro Gómez Leiva volvió a las andadas. Vengo a demostrar que debemos ir hacia adelante, dijo el presidente López Obrador en una visita que hizo al restaurante El Cardenal. La OMS señaló que hay países que van en dirección equivocada y advirtió del daño que pueden provocar los mensajes mixtos de los líderes. También el usuario Guillermo Gozol Inquisidor dijo esto. Un kilo de arroz 37, un kilo de frijol 30, un plato, repito, un solo plato en El Cardenal cuesta 220 pesos. Algo no me cuadra con la austeridad que presume y promueve el señor López Obrador. Am López de Comunista, am lo ridículo mundial, López corrupto inepto, López no cuida al pueblo. León Krause, el hijito de Enrique Krause, dijo lo siguiente. ¿Algún otro jefe de estado que, en plena pandemia, comparte un video suyo saliendo a comer e invitando a quien lo escucha a hacer lo propio? ¿Entenderá el ejemplo que da o debe dar? Carlos Chávira ironizó así. El Cardenal no es caro, lo que pasa es que ganan poco. Malditos conservadores neoliberales fifís. Van Pipe dijo esto. Cuando sea fifí, voy a cerrar por un día El Cardenal para que me atiendan solo a mí. Julio Patán dijo esto. Si su economía se los permite, salgan a comer a los restaurantes populares y las fondas, como El Cardenal ironizó. Finalmente, Alfredo Lecona dijo esto. Que Tito no cerró el Cardenal porque pensó en sus trabajadores. Tú no, Andrés Manuel. Tú dejaste a millones a su suerte. No todas las personas y sus MIPIMES pudieron aguantar como Tito. Aseveró la mascota de Denise Dreser. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Estoy en el restaurante El Cardenal. Vine con Julio, con su esposa. Están tomando este video de actriz. Estamos con Tito Fritz, que es el dueño de este restaurante emblemático de comida mexicana, El Cardenal. Y con mucho gusto, con los trabajadores, vengo a demostrar que debemos de ir hacia adelante, transitar hacia la nueva normalidad, a la nueva realidad. Que podemos hacerlo con cuidado, con sana distancia. Aquí en este restaurante hay un protocolo de salud que da garantías a los que vienen. Yo quiero además hacer un reconocimiento a Tito porque a pesar de estar más de tres meses sin actividad, ya estuvo el restaurante encerrado más de tres meses, no despidió a ningún trabajador en una situación muy difícil. Por eso yo le deseo a todos los empresarios de todas las ramas productivas de México que les vaya muy bien y que no se pierda la fe y que no se pierda la fe y que se actúe como Luis O. Tito, que es un empresario con dimensión social que se piense en los demás. Porque él pudo cerrar, irse, dedicarse a otra actividad, ya no invertir. Pero pensó en ellos, pensó en los trabajadores, pensó en el prójimo y eso me llena de orgullo. Por eso estoy aquí, además, se come muy bien y no es caro, es bueno y suculento estar aquí comiendo en el cardenal. Y un abrazo.